y damos comienzo oficialmente, es que vamos a grabar esta sesión y vamos, o sea que si hay alguien que no quiere Estás en silencio Laura Ahora sí Entonces les damos la bienvenida y les compartimos que vamos a grabar esta sesión y para aquellas personas que no quieran ser grabadas o que no quieran compartir citas o imagen, por favor nos lo hacen saber y si no vamos a dejar grabada esta sesión para compartirla internamente entre los participantes habituales de GAIA También les queremos contar que tenemos abajo, esta vez tenemos canal de interpretación porque tenemos la visita de Otto y Antoinette en esta sesión y ustedes pueden seleccionar en la franja de abajo de su pantalla les va a salir un botoncito que dice interpretación apretan el botoncito interpretación y pueden seleccionar el idioma por ejemplo, pueden mantenerlo apagado en este momento cuando hablen Otto y Antoinette lo pueden encender y poner en el idioma español para entenderles, o sea que vamos a tener estos dos canales para poder hacer accesible la traducción en simultáneo es algo que estamos probando hoy así que también es un learn by doing un aprender haciendo entonces podemos comenzar y es simplemente darles la bienvenida a este espacio una vez más termina un ciclo anual de GAIA y otro comienza digamos no solo de esta travesía GAIA que nos ha unido en la que nos han acompañado algunas desde el inicio otras quizás sumándose hoy por primera vez sino que culmina uno de los años más desafiantes que hemos vivido por lo menos en nuestra experiencia como humanidad y estamos explorando cuál es el futuro que queremos co-crear en nuestras vidas en nuestras comunidades en nuestra región entonces un poco por allá por marzo que ahora parece tan lejos comenzó este viaje y allá entonces GAIA emergió como una respuesta a la crisis del COVID-19 como para unirnos en intención y en acción GAIA significa Plataforma Global de Activación de Intención y Acción y conectándonos como comunidad como grupo no solamente desde lo emocional sino desde la activación de nuestra inteligencia colectiva entonces la idea era para enfrentar esta situación difícil desafiante activar esta inteligencia pero también para transformar esta crisis en una oportunidad de cambio basado en la conciencia hoy estamos en otro momento mucho ha pasado y queremos que se consolide también en Adelante GAIA como una puerta de entrada a un ecosistema más amplio de actividades y de impacto allí donde ustedes están en sus ecosistemas locales o sea esta activación local del encuentro global para la activación local de los ecosistemas y para eso nos entregamos igual que hacíamos al principio en el momento actual pero sin la idea de forzar planes de acción de forzar acciones sino activando la escucha profunda estas otras formas de inteligencia estos como decimos a veces estos nuevos órganos de percepción para saber qué es lo que quiere el campo no lo que yo quiero del campo sino qué es esto que el campo me habla me dice qué es lo que quiere el campo de mí qué es lo que quiere el campo de nuestra colectividad esto es lo que llamamos cosensing y que estuvimos haciendo mucho la sesión pasada la primera sesión del ciclo de GAIA para quienes estuvieron les escuchamos a ustedes tuvimos los espacios abiertos identificamos temas emergentes del ecosistema y conectamos un poco lo que quería emerger lo que necesitaba ser visto y atendido en cada contexto de nuestra comunidad de GAIA hispano hablante esto que quiere ser atendido cultivado en el campo y es interesante porque en el formulario que enviamos para sondear los temas emergentes dentro de la brecha social a ustedes les pedimos que miraran que eligieran un poco cuáles eran estos temas y en ese formulario el tema del COVID que era tan emergente al principio del año quedó en octavo lugar después de la desigualdad socioeconómica educación fue lo que les pareció a ustedes más importante desigualdad socioeconómica temas de convivencia y de violencia temas de género de racismo temas de democracia y participación de política y acceso al poder entonces de alguna manera esto confirma esta sensación de que estamos en otro momento y de tomar esta crisis como una oportunidad única para una transformación para un verdadero cambio civilizatorio que nos obliga a encarnar la mejor versión de nosotros hacernos responsables de este pedacito de futuro que tenemos entre manos para co-crear lo que queremos hacia adelante y esto es lo que queremos profundizar hoy un poco este sueño les invitamos a celebrar y a soñar y este sueño colectivo como bajarlo a la acción sostenidos en este círculo precioso de confianza que hemos construido en la comunidad de Gaia en español y que haremos junto lo haremos esto junto a Otto Sharmer y Antoinette Glatzky que son quienes encendieron la chispa de este fuego en torno al cual nos sentamos hoy en círculo este fuego que queremos cuidar que queremos mantener encendido hacia adelante cultivando bueno la calidez de este grupo la conexión la belleza de este círculo así que esa es la invitación de hoy y sin más palabras vamos a empezar entonces queremos queremos invitarles a a llegar estamos hablando reciente que estamos saltando entre entre reunión y reunión entonces este fin de año de este año tan intenso aterrizamos acá en el cuerpo aquí ahora en este lugar en este momento en el que estamos sintiendo en el español la palabra aterrizaje trae la palabra tierra es como anclar en la tierra sentir esta madre la gran madre debajo de nuestros pies la madre tierra que nos sostiene a todos en este momento a nosotres en este círculo conectados ahí a través de los pies de nuestros pies en la madre tierra y a todos los seres vivos que conectan también sobre ella sintiendo también también en la espalda la columna atenta hacia arriba hacia la posibilidad que puede abrirse hacia el cielo abierto y podemos imaginar detrás de nuestras espaldas el año recorrido y nos acordamos de dónde estábamos en marzo cuando todo esto empezó cuando esta enorme convulsión global se inició ¿cómo estábamos entonces? ¿quiénes éramos? ¿y cómo estamos desde entonces en el momento presente? ¿cómo aterrizamos hoy aquí? ¿y qué es de este año tan difícil ¿qué tenemos entre manos hoy para celebrar? ¿qué cosas puedo celebrar de este año 2020 de este ciclo de Gaia para quienes estuvieron de este año complejo para quienes llegan hoy también ¿qué podemos celebrar de este año? ¿cuál es ese aprendizaje ese regalo que podemos celebrar? y sintiendo desde el cuerpo el momento presente ¿qué es lo que lo que siento que se abre adelante? si imagino el horizonte adelante desde la parte frontal de mi cuerpo hacia adelante ¿qué hay en ese horizonte? ¿qué sueñas co-crear en este futuro en el 2021? y les vamos a invitar a volver la atención ahora aquí a a la pantalla y a compartir les voy a poner aquí en en el chat el link de Mentimeter voy a compartirles la pantalla también entonces la invitación es a entrar en este en este link para compartir colectivamente alguna palabra en una palabra tratando de condensar y para que se nos forme una nube de palabras vamos a tratar de no usar tildes y de y de usar solo letras minúsculas entonces ¿qué celebramos qué celebras del ciclo Gaia del año 2020? ahí apareció conexión con tilde así que le damos a la conexión con tilde usemos los tildes libremente ¿qué celebras de este año? conexión posibilidad comunidad gratitud alegría paz posibilidad inclusión conexión familia compasión apertura incorporación empoderamiento y parece que la conexión la comunidad el encuentro y la conciencia son las más fuertes el amor la familia la familia que somos y les vamos a invitar ahora a conectar con la segunda pregunta entonces para quienes todavía están con la primera la van terminando y conectamos con la segunda pregunta y en la segunda pregunta es ¿qué sueñas co-crear en el 2021? con el mismo link podemos entrar ¿qué sueñas co-crear en 2021? compartimos esta co-creación colectiva con la que soñamos soñamos con la paz soñamos con el servicio con el coraje el desarrollo las redes humanas cuidadas la comunidad que crece y crece la paz crece también la conciencia agentes de cambio trabajo colectivo entendimiento nuevas organizaciones el buen trato el coraje de avanzar juntes el servicio la comunidad la conciencia y la paz son las palabras que aparecen con más fuerza la conversación honesta la colaboración el equilibrio la escucha el compromiso entonces la invitación ahora es a a escuchar de la voz de Otto Scharmer y de Antoinette Antoinette ya llegó hasta por ahí que estaba saltando de reunión en reunión bueno tenemos a Otto por cierto entonces la idea es compartir Otto bienvenidísimo a este espacio y compartir que nos compartas un poco qué es lo que celebras de este año 2020 de este ciclo Gaia 2020 qué son esas cosas con las que todavía quedas resonando y cuál es tu sueño para el año 2021 bienvenido Antoinette do you want to go first o Antoinette either way sure so hi everybody thank you for having me here and for yeah just continuing to keep the flame going in the I forget if it was I think it was ULab actually that it came up people were talking about tending the fire and I feel that Gaia Espanol has really been the fire tender of Gaia and I thank Laura and the team for really just holding this constant light of 2020 because I think when just looking at that question and what just came up with the connection and community and the family I feel that that is truly the highlight of 2020 that we have been able to come together in ways that we may never have thought possible or we may not have imagined before so are we doing the translation that means that someone else should speak now or should we're doing it okay got it wonderful so good because I had spoken a lot already so I think that was really one of the best parts of 2020 for me that this group was able to come together and I would say there were seven or eight language tracks that came together throughout the Gaia experience and that in and of itself to be able to share practices I remember when I first started doing any presencing institute practice that it was something that felt like this like I could do it because I was doing this job or this work and I could get into this global classroom thing and then ULAB opened that up and then in 2020 we were moving towards a global forum which was still going to be relatively small you know and with Gaia we were able to open that up and say actually this global community is multilingual is multifaceted has so many aspects to it and that we need all of us bringing all of our culture and all of ourselves to this experience and so as much as it's been quite devastating in a lot of ways it's also been the place somebody the word that came up was aperture and Kelvy brought it up recently that presencing is this aperture it's an opening to allow something to move through and I feel that with Gaia you know that was the you know it's also come up the crack is the place where the light enters and you know we talk about that a lot and I think with Gaia it was we saw this opening and we said okay let's use that for systems change let's use that to really tune into what's wanting to emerge and I think the possibility within Latin America within the Spanish speaking world you know across the globe there is so much here and I have been so inspired by that and you know I think there's just a lot of possibility to to really consider how we want to move forward and I see that in a lot of different networks as well starting to build so I my hat goes off to this this group in this community and what I would you know dream that we might co-create together as we go forward is that we really build the fabric of this relationship with each other and I know that you know a lot of what came through there were you know some indigenous voices and I think that the Latin American understanding of what it means to be mixed heritage is quite strong so you know for me I grew up as someone who's mixed heritage but in the United States which often has a particular point of view that's supposed to be heard and that hasn't always been easy for me growing up but it's something that I think makes me stronger something I realized that you know oh this is a point of adversity that I've faced in my life that actually gives me strength and I think that what I see in that kind of mix of humanity is that we have a lot of strength in being able to understand each other in being able to practice empathy and compassion with one another and to tune into what's possible as a community and as a collective not just as one individual or one point of view so my dream my wish for the co-creation as we go forward is that we can really build on that fabric of connection and really keep holding on to that as we go forward so I would say more but maybe that's enough for now and happy to come in if there are other questions or thoughts as well Aldo maybe over to you thanks and thanks Laura for and the team for inviting us into this space I must say kind of this is really more like a closure of the Gaia circle and reflection on the year than we have had in the English version of this right so it's really wonderful because kind of the way Laura you set the stage and the team is holding the space it's really allowing us to look at what has been emerging over those past months and throughout this year and really a lot what I mean I second really everything Antoinette you just shared that's I feel also very in terms of the what has been emerging in the Gaia space I would and I would say that the whole it is true kind of the language groups have been one of the most significant events right so to see them emerge to see them differentiate and the whole multi language development is sparked by you guys right it's sparked by the Spanish team the Spanish team was the first one to make that happen and I particularly in the sessions that I also participated in I really like the quality of the holding space that you create with each other and including kind of the what we try to do a little bit also on with the English speaking track but really to sense into the field and to attend to the various voices and experiences and stories and seeds that are emerging from the field I think kind of you're really quite quite masterful in doing that also because you already embody that in your own holding team right I think that's really allows you to do a really and that's where everyone including particularly us kind of from the English speaking can really learn a lot so what has been really emerging I think one of the words that we saw in the word cloud was awakening and possibility and consciousness obviously in addition to connection right so that the connection is the number one but then I think there is an almost I'm not sure what the word is but there is I would say there is somehow a resonance or a beginning presence or visibility of I'm not sure what words to use but somehow I think it's related to the essence of our humanity that is very much at risk so it's not only the essence of our and the survival of our planet and of our ecosystems that are at risk and of so many species there's also something similar playing out in terms of who we are and who we could be as human beings and so the way I see that I mean human beings is just we are this half big thing we are only half here right so there's like something is there but the real potential isn't even visible and so are we losing that right the real potential so is that or is that somehow part of our horizon of attention so I saw that also in the words that came up somehow or that's kind of the narrative that's what I saw in these words and to me it resonates kind of there was in these deeper listening spaces that we created with each other I think there was this we felt into this deeper space of resonance that has to do with the essence of who we are or who could be I to very precious I would say and so my hope going forward really is quite simple right so that we keep this flame I'm not even sure it's already a flame it's kind of a presence that begins to shine through we can't even see the flame but we see some of the light I would say that we keep it alive that we keep it that we allow it to evolve and that so the more we connect with that deeper resonance I think the more we as a community will develop practices will develop you know institutional changes and changes in our community that are based on an intelligence that doesn't just reside here but that resides here so it's an intelligence that is dropping to another center of gravity right which is more connected not only but more connected to our hearts to the intelligence of the hearts so that's something we begin I mean it's not just a wishful thinking for the future it's something we saw happening right between us and so my dream forward would be that we strengthen that that we that we not only retain that but that we strengthen and evolve that and the so part of that wish if I could add a second thing is because in everything evolutionary right if you want to keep something this the same the way I experienced that yesterday then you're killing it what was real yesterday tomorrow can become just like a faint shadow so so what so my second wish is that we 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 really following the you means following evolution right the evolutionary path that we don't hold on to what just what we loved about yesterday but that keep following the trail of what is emerging and in the context of the you that also means and if we talk about civilizational change and changes of our economies democracies and learning systems and so forth I think it also has to do with linking what is most precious within our community and putting that into the service of the evolution of the whole so sometimes there can be a danger to feel too cozy with within your own little community where everything is apparently so different than the outside world and that in itself can turn into a problem so because we I think the spirit of the you is really something of moving into the world and being in the service of evolution in the service of what is wanting to be born and that also means with an eye on 2021 that we begin to notice more clearly the wonderful seeds of the future that are already germinating within our community and helping them to evolve providing them with the right context providing them to connect and helping them to evolve as needed so in other words linking the path forward not only but also with the right hand side of the you kind of being in service of these seeds that often are already there and not always are already noticed in the way that they could be and should be and that's where I think what you are really role modeling for the global community which is how to invert the field how hold the field from center that is moving outward but really as a collective holding space where the impulses are sourced from the hole rather than just kind of from the center of the holding place that's what my wish is for I mean what I'm already noticing in the Spanish language group and what my wish is that we continue to deepen that not only in this part of the global Gaia community but in all of its parts much gracias Soto y quizás quedamos resonando fuertemente con esta idea del tapiz que traía Antoinette nosotros decimos a veces desde las tradiciones indígenas que somos hebras que somos tejidas por el tapiz no somos nosotros que tejemos el tapiz y también esta llama que esta presencia que empieza a brillar esta presencia que empieza a atravesar y como sostenerla y también antes de invitarles a pasar a esto que traía Otto recién que Edinson nos va a invitar luego una práctica que va justamente a este punto de no quedarnos cómodos ahí en el sentir en la conexión sino realmente nuestra acción ponerla al servicio y nosotros lo llamamos hoy eso compromiso entonces y desde este equipo también celebramos muchísimo y quiero celebrar personalmente el compromiso de esta comunidad de sostener este espacio que se abrió celebramos del año haber abierto este espacio en nuestro idioma el haber abierto esta oportunidad para nuestra cultura el compromiso la solidaridad de este equipo maravilloso que lo sostiene agradezco también y celebro y soñamos también mantener este fuego vivo con todos ustedes entonces quizás Antoinette o si nos quieren contar todavía algo de lo que ya se perfila para el año que viene de las chispas de futuro que ya podemos ver brillar del ciclo Gaia que viene lo que tenemos para adelante sure well we know that we will definitely be coming back together in February and we will so we know that within the English channel that we'll be hosting Katrin Koffer who will be launching her book Just Money and we'll be exploring the money system and our relationship to money which you know is a big part of how we look at transforming our systems so so that will be a powerful session and I hope that we can work together to see how we bring that aspect into the other language tracks as well and then we also will have Arawana Hayashi who will come back and share with us more of the SPT experience because we've been getting all of our favorites to write books lately so that we can really capture and share their wisdom but she just finished her book as well and that will be coming out and then I think that there's her book on social presencing theater which I know we've been doing many activities in Gaia with that and so I look forward to deepening our practice individually and as a collective of embodiment and really physically stepping into what's emerging for all of us and into being able to hold that collective holding and the holding of the heart with this embodied experience not just with a mental experience so so I look forward to that as well and then we'll continue to have monthly conversations and Gaia holding spaces for that and some of that might be around regenerative agriculture and some of the other acupuncture points some of which have already come through in what we've been calling the macro hubs but a place where we've been sharing across those interest areas and you know I think the main thing is that the seeds are already there and it's really about how do we actually help them flourish and I think part of that is I think many people applied for ULab 2X or they did ULab and ULab is really more in-depth tools and methods of how to move through a U process and Gaia Journey is the place where we can really activate the intention and action as a global community so whether we've done those programs or not we can keep bringing people in and build out the collective holders of those sparks the holders of what's needed in the time that is to come so I think that's a little bit of 2021 Gaia it will continue to evolve as Otto mentioned in that inverted way so I hope to hear from each of you as well and the Gaia Espanol team about how we can continue to evolve the programming and I also a little plug that I love to re-watch some of the old Gaia archives because I you know for example when we had Umberto Maturana I want to just kind of re-understand what you know what was shared because there are so many nuggets in what we heard and to be able to have those conversations in small groups or together and just re-watch that and talk about it together and see what we got out of that that for me is something I'm looking forward to over the holiday actually so I think there's a lot of evolution that will happen with Gaia it's been a bit of a prototype and we've learned a lot and we will continue to do so and Zoom keeps evolving so you know the technology will evolve too but I do look forward to continuing to co-create it together Muchísimas gracias Antoinette y en eso estamos y en eso estamos en esta sesión también y le queremos pasar la 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 si buenas ay que nervios muchas gracias y muchas gracias a los que están acá presentes y gracias a Antoinette por estar aquí con nosotros lo que venía escuchando varias cositas para conectar y es de esta apertura como me abro hacia esa apertura y como conecto mis inteligencias creo que este ejercicio nos puede llevar hacia allá lo que vamos a hacer ahora va a ser una declaración de compromiso una declaración de compromiso propio una declaración de compromiso con el universo y con el trabajo que no podemos dejar de hacer a ver estas en el futuro estas semillas contienen energía y utilizando y haciendo esta declaración usando el cuerpo entonces integramos estas estas intenciones y las articulamos de una manera consciente y tal vez es a través de este gesto el cual yo lo estoy traduciendo al español como un corte que le estamos haciendo al universo y ese corte es como decir una ofrenda que también le vamos a hacer para que así entonces como lo dije nuevamente nos comprometamos con nosotros mismos y también con nuestras intenciones entonces esto requiere colocar su cuerpo en actividad y en movimiento entonces para hacer eso entonces necesitan un poquito de espacio no necesitan mucho espacio mas si necesitan pararse y para ello pues hasta acá les estoy mostrando donde vivo yo y pues al principio primero vamos a pararnos en esta posición vamos a colocar un pie adelante y un pie atrás así en esta posición un pie adelante y un pie atrás y después de que colocamos ese pie adelante y ese pie atrás vamos a colocar nuestra mano acá abajo y vamos a colocar la otra acá y con ese pie adelante y ese pie atrás simplemente nos vamos a mover hacia adelante y nos vamos a mover hacia atrás y nos vamos a mover hacia adelante y nos movemos hacia atrás perfecto y ahora lo que va a pasar es que vamos a añadir un paso más a este movimiento entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar un paso hacia adelante y vamos a arrastrar el pie de atrás y de ahí vamos a dar un paso hacia atrás y vamos a arrastrar el pie hacia adelante es como si estuviéramos bailando el vals pero sin empinarnos simplemente quedándonos abajo en la raíz sin empinarse entonces nos movemos hacia atrás un paso hacia atrás y de ahí le damos un paso hacia adelante y el último paso de esta actividad para conectarla toda antes de entrar toda la fuerza y toda la energía es que vamos a pararnos en nuestra postura y vamos a traer nuestro brazo hacia arriba y lo vamos a dejar como si fuese una espada y de allí nos vamos a impulsar hacia atrás y de ahí vamos a dar ese paso hacia adelante y vamos a cortar y vamos a traer esto entonces lo practicamos una vez más un paso hacia atrás levantamos el brazo y un paso hacia adelante y cortamos una vez más un paso hacia atrás respiramos y un paso hacia adelante y soltamos entonces ahora con esa misma postura vamos a hacer vamos a mirar hacia el horizonte y vamos a cuando miramos hacia el horizonte vamos a hacer un triángulo en donde vamos a traer las tradiciones y las sabidurías tal vez nuestras tradiciones y sabidurías de nuestra línea paterna o masculina y por este lado vamos a traer esas sabidurías maternas o femeninas las traemos las traemos sobre nosotros y pensamos que el universo nos está sosteniendo y nos está y nos está apoyando desde atrás y nos reclinamos hacia él un poco que nos sostenga de allí pensamos que el universo nos está jalando desde la corona de la cabeza y traemos una cualidad una cualidad un poco más noble y nos decimos a nosotros mismos un poco más noble y de ahí expando mi espacio hacia ese horizonte y digo tal vez un poco más capaz y un poco más brillante o tal vez si no le sirve de esa manera tal vez de esta manera un poco más despierto un poco más vivo y un poco más entusiasta y pensamos en lo que queremos traer hacia el universo en lo que le queremos manifestar y nos apoyamos en ese universo para que fluya a través de nosotros para que esta intención y lo que queremos traer en este momento fluya desde atrás hacia adelante en mi caso lo vamos a hacer tres veces vamos a levantar el brazo vamos a dar un paso hacia atrás vamos a traer todas esas cualidades y de ahí cuando tiramos el paso hacia adelante y cortamos al final de ese corte vamos a decir que es lo que vamos a traer entonces vamos a traer ese compromiso en mi caso yo me comprometo a traer el trabajo de Gaia nos tiramos hacia atrás y tiramos el brazo hacia adelante respiramos y de ahí volvemos otra vez step and cut boom y traemos el compromiso yo me comprometo a traer el trabajo de Gaia a Latinoamérica y nos tiramos hacia atrás levantamos el brazo y lo hacemos una vez más yo me comprometo a traer el trabajo de Gaia al mundo y de ahí vamos a hacer esto tres veces solamente vamos a cortar y vamos a respirar y en la tercera vamos a traer un grande que se escuche que se oiga a través de nosotros que nosotros también resonemos entonces un paso hacia atrás y un paso hacia adelante cortamos una la segunda paso hacia adelante cortamos la tercera y esta vez un Big Ki uno dos tres y nos paramos en esta energía y la sostenemos de que esta energía de poder está disponible para nosotros esta energía de compromiso está allí especialmente en esos momentos difíciles que la vida a veces nos nos tira y que esta energía la podemos traer con nobleza con amor con gratitud con compasión sacudimos we bow muchas gracias y ahora pues deseo la palabra a la hora gracias y podemos tomar nota de esas de ese compromiso que emergió a nivel personal a nivel comunitario a nivel global y Viviana desde Australia una peruana desde Australia Viviana Rodríguez nos va nos va a invitar a la a la próxima actividad que va a ser compartir esto entre nosotros wow que poderoso ese ejercicio gracias y les invitamos a a compartir ese compromiso con otros participantes porque en decirlo es cuando se se cristaliza el compromiso pero no solo compartirlo si no les vamos a invitar a un desafío más a dejarlo ir un poquito el compromiso y co-crear y articular un compromiso colectivo para ir con esa evolución que Otto que Otto hablaba es un ejercicio el ejercicio de destilar que el compromiso es tuyo pero no lo es a la vez porque para que el ejercicio para que el compromiso crezca hay que dejarlo ir no aferrarse como dijo Otto y estar al servicio de la evolución entonces vamos a ir diez minutitos son tres personas entonces escuchamos un poquito el compromiso de cada uno y después tenemos el desafío de crear uno colectivo para entrar en la práctica desde esta perspectiva individual por la que empezamos con el ejercicio con Edison a una creación un poco más colaborativa que fue lo que trabajaron en los breakouts lo que queremos hacer ahora es generar como un relato colectivo y es como un poema lo que queremos armar para eso la idea es que van a compartir en el chat primero lo van a escribir solamente cuál fue la frase que construyeron en el breakout la van a escribir en el chat uno por grupo y en el momento que les digamos que lo pueden compartir le den enter y lo compartan para si aparece todo junto no de a uno y lo podemos leer ok ahora voy a poner en gallery view porque si no entonces vamos a tomarnos dos minutos son 16 08 para mí o sea y 10 que todos hayan escrito la frase en el chat pero sin haberle dado enter por favor aguarden un minuto para para la instrucción de compartirlo que un que un Gracias. Muy bien, ahora en la cuenta de tres, dan enter. Tres, dos, uno, va. Parece que ya, vamos, los leemos. Vamos a ver. Empezamos con educación como medio de transformación, compromiso con la educación como agente de transformación, educación transformadora, seguir con el sueño, la mano en el arado, sin mirar atrás. Desde lo que se viene abajo, crear nuevas posibilidades colectivas como humanidad, habitar la gratitud con mayor frecuencia y atención a lo que emerge para poder compartirlo con la comunidad. Tener más coraje para hacer presencia en redes con mirada profunda en la educación justa y necesaria a través del IULAP. Quisiéramos un compromiso colectivo hacia el amor, hacia adelante, hacia la vida, escuchando profundamente lo que sentimos, lo que necesitamos, amándonos incondicionalmente. Ahora la sombra de la oscuridad es más evidente. Vemos los átomos de luz escondidos, integración de gratitud global, sabiduría y paz. Tanto si eres valioso como si no, existes y así eres amado. Seguir conociéndonos y transformándonos para cuidar la conexión colectiva y evolucionar. Desde el corazón atraemos la energía y la abundancia del universo que posibilita nuestros deseos más grandes. Manifestar nuestra esencia divina en nuestros vínculos y circunstancias cotidianas. Abrir espacios de encuentro intergeneracional, interdisciplinar e intercultural y aprendizaje en todos los niveles, ecológico, social y espiritual, al servicio de un sí a la vida en todas sus formas. Crear y sostener espacios de confianza y amor con conciencia. Habitar la gratitud mientras estoy atenta a lo que emerge para compartirlo con la comunidad. Integración con la conciencia. Diálogos territoriales para desafiar el trabajo de base. Y explorar plataformas de conexión locales que desarrollen confianza mutua. Transformación en educación. Conectar con las empresas. Movimiento para transformarse. Disciplina. Ser fiel a mí misma para honrar la vida. Ante la incertidumbre elegimos la entrega y la confianza frente al futuro que está buscando emerger. Escucha, atención, presencia plena. Integración, ego y sombra para darle permiso a la autenticidad. Escuchar el presente maravilloso que emerge. Sostener espacios de transformación, creatividad y conexión al servicio del futuro que quiere emerger en nuestra región. Vivir alineados con el corazón. Creo que ahora íbamos a dar un espacio de reflexión para internet, ¿no, Laura? Quedamos resonando ahí un poquito con estas acciones que bajan, con esta maravilla de compromiso para este futuro. Y la invitación era ahora, Antoinette, para cerrar este ciclo y cerrar esta sesión, que nos contaras un poco qué te vino a ti en relación a este compromiso y qué queda resonando del compromiso colectivo hacia el año que viene. ¿Cuál es lo que te va a hacer? 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 La mía yo la había puesto aquí en este compromiso, perdón la intención, no este compromiso. Yo había puesto sostener espacios de transformación, creatividad y conexión al servicio del futuro que quiere emerger en nuestra región. Entonces le quiero pasar la posta a Eli y Eli tú se la pasas a quien quieras y al final le sacamos la traducción para que puedan hablar las que están traduciendo. Así que ese es el compromiso y Eli compartilo. Yo sentí así con mucha fuerza poner mucho amor en este trabajo que estamos haciendo, sacar ego y sostener el compromiso con Gai Español durante el 2021. Y se lo paso a Dayani. Gracias. Pues creo que es estar con todo el corazón y con toda la presencia posible disponible para el futuro. Esa apertura y disponibilidad total. Y le paso a Viviana de Australia. ¿Está por ahí? Sí. Cuando hacía el ejercicio a mí me salió muy fuerte esto del cuerpo, mi compromiso es arriesgarme más y conectarme más con el cuerpo y viniendo con el corazón y ponerlo eso al servicio, al servicio del campo. En equipo, por supuesto. Y se la paso a Viviana de Australia. aquí estoy ¿me escuchan? ¿me escuchan? sostener el vacío de no saber y acompañarnos amorosamente para que emerja lo que va a emerger y me comprometo a seguir colaborando con este equipo que para mí ha sido clave durante este año en todo lo que necesitemos y le paso a Edinson ¿estás? yo me comprometo a seguir sanando para poder seguir estando presente y seguir integrando toda la sabiduría que me he encontrado en esta ruta y seguir trayendo la gratitud y seguir aquí la lucha con con ustedes y se la paso a Elio de Venezuela Elio se excusó Elio no tuvo que salir así que no está así que puedes pasarlo la paso a Mónica gracias mi compromiso tiene que ver con ser mucho más creativa con la manera como uso mi tiempo porque quiero seguir pudiendo poniéndolo al servicio de esto que tiene mucho sentido y se lo paso a Flor gracias Mónica hicimos nuestro breakout juntas y fue lindo de compartir quiero compartir que no sé me tocó como llegamos a un colectivo que fue de de creer en el universo y el que realmente colocarnos con el corazón a saber que si lo hacemos desde ese lugar viene que llega y que está ahí y el tener el coraje de hacerlo y se lo paso no sé Andri van a poder hablar quien está traduciendo o no puedo quitar la administración de idiomas por un instante y Antonieta además entiende algo de español así que lo voy a intentar con el alma para así pueden hablar Andri y maga entonces vale Andri ok bueno a mí me costó concentrarme porque estaba traduciendo pero el ejercicio lo que me compromete es a a seguir manteniendo el espacio y siendo argentina nosotros tenemos un espíritu muy crítico a lo que me hace siempre entonces a dejarlo ir y confiar y mantener el espacio con lo que busca margen así que me comprometo a dejar ir ese juicio que me viene por cultura creo y confiar en lo que tiene que margen y se lo paso a margen gracias gracias se escucha si lo que me surgió a mí con el ejercicio de Edison que es primero sentir la fuerza de unir la gestualidad del cuerpo con esa voluntad que surge como desde el corazón y me surgió el compromiso de ser fiel a mí misma en la creencia de que puedo en un cambio de vida muy grande que estoy enfrentando conectar realmente con lo local para desde allí hacer una propuesta que sea global eso falta alguien si por ahí está José Romero que se crea que no lo hemos visto José José entonces si quieres ponernos a traducir así lo sigo traduciendo muy bien bueno muchas gracias siempre siempre un gusto de ver estar con ustedes y tendría dos dos compromisos uno sería de veras desarrollar el valor hacia hacia lo invisible y lo desconocido de repente descubro que muchas de las cosas hacia las que estoy aspirando no las llego a a tocar con la concreción que quisiera y entra el acto de fe o de otros lenguajes los mismos lenguajes corporales o de corazón y aprender ese nuevo lenguaje de valor de valor hacia el municipio eso como como un compromiso muy personal y el otro en un año de mucho desafío este buscar buscar los espacios para poder estar más contento gracias muchísimas gracias también José gracias a todo el equipo y como la invitación era a celebrar queremos celebrar este año y todo este compromiso para el año que viene y Edinson tenías una musiquilla preparada por ahí la tienes a mano entonces la invitación es en estos tres minutitos que nos quedan igual les vamos a dejar música un ratito más por si quieren es a simplemente quedarnos en la vista de galería dejar que emerja en el cuerpo lo que quiere emerger cuando nos mueve nuestra música latina y compartir alguna palabra de despedida en el chat así que muchísimas gracias pueden bailar si quieren bailar bailen bailen es bailes esto ti no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, muchas gracias y nos vemos en la próxima muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Eli! ¿Cómo estás? Qué alegría de verlas a todas. Tuve muy mala conexión. Entraba en el día y no saben que al final puede disfrutar del final.